¡Motiv! 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 ¡Sobre! Dale a tu cuerpo alegria Marcarena Que tu cuerpo es para darle alegrí a cosa buena Dale a tu cuerpo alegria Macarena ¡Hey Macarena! Dale a tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo es para darle alegrí a cosa buena Dale a tu cuerpo alegria Macarena ¡Hey Macarena! ¡Ah! Yo no se lo que es la pena Y vivo con si tu alegria Que tengo una novia bolana Que se llama Andalucía Ay, yo no sé lo que es la pena Y vivo y contigo alegría Que tengo una novia morena Que se llama Andalucía ¿Dónde vas? Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Yo quiero vivir mi vida Yo no quiero más problemas Y quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Ay, yo quiero morirme en Cuba Bailando la Macarena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena De Macarena Ay, dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena De Macarena Ay, ay, ay Interesón Manduz Hey Directamente de La Habana para Madrid Solo de Río Sevilla España Yo me daño las costillas Yo te lo dije ¡Vale! ¡Ve, me va a cargar! Ay, 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 ay Gracias.